La Cárdel suspendió el agua a 12 ecoteles y a un restaurante tipo picnic, negocios reconocidos en dos quebradas en el sector del Alto del Nudo, por no contar con la concesión de aguas y los permisos de vertimientos de este líquido vital. Aunque estas son medidas preventivas, los dueños de estos lugares tendrán un plazo no superior a 30 días para conseguir los permisos. De no hacerlo, se podría tener un cierre definitivo de los locales. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda Cárdel, en compañía de algunas entidades o oficinas adscritas a la Alcaldía de Dos Quebradas, la Personería y la Policía, han realizado unos operativos en las áreas aferentes al sector del Nudo. Iniciamos con el sector entre Boquerón y la Romelia en Dos Quebradas y verificamos sobre todo el cumplimiento de la normatividad. Tuvimos inconvenientes en varios de estos establecimientos, ya lo mencionabas, en un restaurante y dos ecoteles, y se imponen unas medidas preventivas para suspender las actividades allí, hasta tanto no alleguen la información correspondiente o subsanen las problemáticas que tienen para poder funcionar. Esto es una medida preventiva, pero si siguen entonces las anomalías, los procesos van a continuar y puede llegarse al cierre entonces de los establecimientos. La Cárdel explicó que aunque no es competencia de ellos los cierres, sí lo son las suspensiones del recurso hídrico, por eso invita a tener todo en regla para no tener estas problemáticas, pues se continuarán haciendo operativos no solo en la parte comercial, sino también en las construcciones, entre otros. Hay algunas actividades que dependen específicamente del uso de recursos naturales, por ejemplo una concesión de agua. Si en definitiva no se cumple con la normatividad, nosotros entonces no damos la concesión de agua, no se permite entonces el uso del agua y el establecimiento tendría que cerrar. Más no es una competencia directa de nosotros, lo que sí se hace es la suspensión de un servicio. Lo que queremos en este momento es que la gente revise muy bien sus actividades, si hay conformidad en cuanto al uso del suelo, si se han hecho los trámites respectivos, porque los controles van a continuar. Vamos a estar revisando todas las actividades que se están desarrollando en el área del nudo, construcciones de vivienda, el uso de diferentes recursos ambientales, las demarcaciones forestales, así que esperamos a que la ciudadanía del sector esté muy atenta a todos los llamamientos de estas entidades. La corporación realizará toda orientación que requieran los dueños de estos lugares. Nuestro objetivo no es que cierren los establecimientos, el objetivo es que cumplan con la normatividad ambiental. Si hay un cumplimiento de la misma, claro, van a poder seguir funcionando. Si no, pues entonces vamos a imponer medidas mucho más drásticas.